La palabra semana viene del latín septimana, que significa siete días. Estos han sido nombrados desde la era romana en referencia a los siete planetas de la astronomía clásica. Durante el año, la inmensa mayoría de los astros visibles, es decir, las lucecitas en el cielo, no cambiaban de posición unos con respecto a otros. Sin embargo, aquellos seres humanos observaron a simple vista siete cuerpos celestes que sí variaban de posición, el Sol, la Luna y los cinco planetas que pueden verse a simple vista, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Mientras que los idiomas mediterráneos orientales reflejan la numeración de los días de la semana, es decir, uno, dos, tres, ta, 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 los idiomas de Europa Occidental, excepto el portugués, reflejan los nombres de estos astros móviles del firmamento, es decir, las lucecitas en el cielo. Estos siete cuerpos celestes dieron sus nombres a los días de la semana. En algunos idiomas se han conservado como tal, pero en otros, como es el caso del español, han tenido otras denominaciones. Domingo. Este es uno de los días que han sufrido modificaciones en el español. Originalmente, este día estaba dedicado al sol. Por esta razón, en inglés es Sunday, que significa día del sol. En inglés, al igual que en la mayoría de los idiomas germánicos, se preservan las asociaciones originales paganas, haciendo referencia al sol. Muchos otros idiomas europeos, incluidos todos los idiomas romances, han cambiado su nombre por el día del señor, basado en la expresión eclesiástica en latín, dies dominica. De ahí la palabra domingo en español. O sea, de dominica. Lunes. Día dedicado antiguamente a la luna. En inglés es Monday, que significa día de la luna. Esto se basa en la traducción del nombre en latín dies lunae, del cual en español aún conserva ese origen. Martes. Día dedicado antiguamente al planeta Marte. El nombre del día se basa en la expresión latina dies martis, que significa día de Marte. En inglés es Tuesday, que significa día de Tiu. Este era un dios con una sola mano asociado con el combate en la mitología nórdica, lo cual al final conserva una relación con los orígenes romanos, ya que Marte era el dios romano de la guerra. Miércoles. Se basa en la expresión latina dies mercury, que significa día de mercurio. En inglés cambia a Wednesday, en referencia al dios germánico Woden, conocido como Odín en los pueblos germánicos del norte. La conexión entre mercurio y Odín es más forzada que las otras conexiones. La explicación usual es que tanto Woden como mercurio eran considerados guías del alma después de la muerte, claro, en sus mitologías respectivas. Además, ambos se encuentran asociados con la inspiración poética y musical. En otros idiomas como el islandés, alemán y finlandés, significa mediados de la semana. JUEVES. Proviene de la expresión latina dies lobbies, día de Júpiter. En inglés, sin embargo, cambia un poco, bueno, mucho. Es Thursday, que significa día de Thor, y no el de los Avengers, sino el dios nórdico. O sea, sí, pero no. De manera similar, en alemán significa día del trueno. VIERNES. Hace referencia a la expresión latina dies veneris, que significa día de Venus. En inglés es Friday, que significa el día de la diosa nórdica Frigg, esposa de Odín. Esta diosa se le relaciona con la diosa griega Afrodita, que a su vez es relacionada en la mitología romana con Venus. Así que al final se mantiene el culto, pero en diferentes mitologías. Sábado. Es el único día de la semana, junto con el lunes, que mantiene su origen romano en inglés. Designado en referencia al dios romano Saturno, asociado con el titán Cronos, padre de Zeus, y muchos otros dioses del Olimpo. Su denominación anglosajona es Saturday, cuyo significado es el mismo proveniente del latín, dies Saturni, es decir, día de Saturno. En español, sábado proviene de la palabra hebrea Sabbat, el cual es el día de descanso de los judíos. Pues según su creencia, Dios descansó ese día después de haber creado el mundo. Y como antes se consideraba el domingo como el primer día, pues a descansar el sábado. Como dato curioso, el escandinavo se aparta muchísimo de este origen, ya que no tiene relación ni con el panteón nórdico, ni con el romano. Deriva del nórdico antiguo Laudgardarg, que significa día de lavado. Sí, a lavar ese día. Para terminar, para idiomas como el portugués, los días de lunes a viernes se llaman segunda feira, por ser el segundo día, terza feira, cuarta feira, quinta feira y sexta feira. Y los dos restantes se llaman como en español, sábado y domingo. Si te gustó el video, deja un like, suscríbete si eres nuevo y comenta lo que se te dé la gana. Hasta pronto.